Y ellos han querido y quieren apagar eso, por supuesto que quieren apagar todo lo que sucedió. Y ahora están tratando de amedrentarnos, nos están mandando mensajitos diciendo que nosotros somos los cabecillas de todo esto. No vamos a decir que no fuimos de los que largamos la voz, diciendo todo lo que sentíamos y lo que teníamos guardado aquí desde que estamos chiquitos, pero que ahora hemos concientizado desde hace ya algún tiempo. Entonces, lo que queríamos es hacer culpable de todo lo que nos pase a nosotros, al aparato represor y a toda la seguridad del Estado de lo que nos pase a nosotros. Mi nombre es Jorge Martín Perdomo, vivimos en calle 54, cerca de la plaza de San José de las Lajas, la plaza donde se hacen los conciertos musicales. Aquí donde hay un gran... Ahora se puso un semáforo. Mi nombre es Jorge Martín Perdomo. Este que está aquí es mi hermano, Nadir Martín Perdomo. Este es... Por aquí está Javier Carlos Segura. Aquí estamos... Ya estamos desesperados ya. Y súper conectados. Súper conectados. Aquí lo que ha pasado en San José es auténtico. Esto no había pasado en toda Cuba. Literalmente toda Cuba está puesta literalmente para que se caigan. Para que se caigan. No se puede. Cuba está pasando hambre. Cuba está pasando necesidad. Nuestra familia está pasando hambre. Yo no quiero que mis futuros hijos pasen hambre por los vecinos que están arreglando. Muy bien. Muy bien. Javier Canel, tú estás pasando de arriba todo lo más bien, pero yo estoy aquí abajo oprimido por ti. Muy bien. Oye, papi. Este es mi papá, también. Vamos dentro de los primeros. Ojo, ok. Mi papá. Al que también quieren hacer culpable de lo que pasó hoy. Al que quieren hacer cabecilla. Ok. Aquí tenemos a otro amigo. Bueno, mi nombre es Roberto Pérez Prometa. Igual, estoy desesperado con mi familia. Mi hijo no tiene con nada que comer. Y no es una mentira. No quiere decir que el periodismo Yankee me esté pagando a mí por hacer nada de esto. Simplemente salir a la calle porque estoy desesperado. No aguanto más. Como mismo estoy yo, como mismo estoy yo, está el pueblo completo de San José como mismo ustedes lo van a ver en las redes sociales. No obstante, a eso nosotros lo estamos hablando para la seguridad de nosotros porque... Porque quieren arrepender. Exactamente. Ya quieren arrepender. No tengo nada de eso. ¿Quieres decir a Clóo Ferrer? Mi nombre es Alencil Ferreri. A mí no me han acusado de nada, pero soy testigo. No me han acusado de nada, pero soy testigo.